El presidente de Estados Unidos Joe Biden viajará este jueves a las zonas de California que han sido devastadas por una serie de tempestades en las que han muerto al menos 19 personas, pues así lo anunció la Casa Blanca. California sufre desde el 27 de diciembre inundaciones, deslizamientos de tierra y deslaves provocados por violentas tempestades invernales. Adicionalmente, Biden aprobó el domingo la declaración de catástrofe en los estados de California y Alabama, que han estado afectados desde las últimas semanas por un fuerte temporal, pues dando un paso más allá de la declaración de emergencia. En otras informaciones, la oficina del abogado de la Casa Blanca dijo el lunes que no se mantienen en registro de visitantes en la residencia del presidente Joe Biden en Wilmington, en el estado de Delaware, frustrando un esfuerzo republicano para averiguar quién podría haber visitado la casa mientras se almacenaban documentos clasificados allí. El domingo, el representante James Comer, el nuevo presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, pidió en una carta a Ron Klein, jefe de gabinete de la Casa Blanca de Biden, información sobre las búsquedas de los documentos en las oficinas de Biden en el centro PEN, pues Biden para la diplomacia y el Compromise Global en Washington y en la Casa de Biden, incluidas listas de quienes visitaron la residencia desde que se convirtió en presidente desde casi hace dos años. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.